Estaba medio cargadito, pero de zonas con luz y zonas sin luz y ahora si está totalmente cargado a oscuridad. Posible para la tolva de la lavandería. Necesitaba una llave, solo falta aquel güey que estaba en la lavandería. ¡Tarán! Yo vi como me venía corruciando. Aquí debe ser a huevo, cabrón. Ah, ¿qué? Tres fusibles, chingada madre. No tengo uno. Me lleva. Ni pedo. Tres fusibles por ahí, cabrón. No. 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 No se pulemos. Vamos pa' acá. Ahí está él. ¿Se levanta? No. Noto quebrándomelo abajo y ya estaba aquí arriba. Ah, ahí voy por fin. Uno más, perro. Y uno más. Qué chingados, ¿no? ¿Me puedo subir? Ah. Ok, se fue arriba. Hay que bajar. Donde estaba el puto chiscándose. Bueno. ¿Por qué está cerrada esa puerta? Ok, pero aquí vamos a tener que correr. Chasverga. Ok. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Sí! 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 Que no brincas perro Nope Chiscadillos Taba que? Mucho pedo para una llavecita Pero bueno No man Cónate No puede entrar nadie Gracias De dejarme indicaciones No quieren que entre Creo que la respuesta es no Y aquí ya voy a volver Ah, cabrón Pues se oyen Casi no se ve el reflejo de tu carota en la luz Chingas Cónalen Aaaaaaah Estos weaus me atendió un golpe Creo que me salió corriendo mejor Bueno y esos están los vas a activar No, me digan mi de acá Ay, no Ah que se acaban de activar, estaba la pantalla ahí ¿Puedo esconder aquí? A ver... Sí, escalada la vista Falta el otro ¡Nos vemos! Es pinche fácil Estos vatos encuerados son muy violentos ¡Nooo! No, ¿por qué la vas a acompañar? Mi camarita ¡Tamaro! Se le lamentó que ir por ella ¡Ni que peor! ¡Las preguntas del millón! ¡Neta, wey! ¡Mames, beso! ¡Es un marrón pescueso, wey! ¡Halé, pues! Se han perdido este asunto No, no, no No, no, no Me va a faltar que este abue me la robe o algo ¡Ni que no es la chaca! Ché loco Ché loco ¿Tú lo tienes, de perro? ¿No quiero de otro lado? A la segunda planta, no va a variar. Siento que el fantasma no me va a ayudar. No se vea, perra. No se vea, perra. Corre. No mames ya. Esta pinche escena para salir corriendo. Bueno. Veamos que es para allá. No se vea, no se vea, no se vea, no se vea. Aquí es donde... izquierda. Derecha huevo. Brincaba. Ah, creo que tenía que... No mames. Sí, pero cáncer, hermano. Era brincando, animal. Muchos perros. Muchos loquitos tan bravos. Se dedican a salir un objetivo que diga, cámbiale la pinche pantalla a tu cámara porque se debe la ver. ¿No? Un experto en Pork Out! Puto. A la madre. Tengo que llegar ahí. ¿Es en serio? No, me estoy perdiendo algo que no he visto. Pues parece. Es una estupidez, pero bueno, güey. Bien, lo dijiste. Es una estupidez. ¡Ay, güey! De pronto no es violenta, cabrón. ¿Cómo sabes que no eres paciente? Ya, toque administrativo. Debes ir a la iglesia. ¿Por qué me puedo regresar? ¡Ahí va! Así es. ¡Che, va! ¡Ah, mami! ¡Sí me vio! ¡Noooo! ¡Mi cabechita! O el corazón. Ok, la chimenea no es buen lugar. No puedo simularse a un pinche leño. No sé qué me va a ver aquí. ¿Qué va escuchando el ruido? ¡Hah, ha, ha! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Hah, está muy fuerte! ¡Hah, está muy fuerte! No Perro, vente perro aquí, jugamos al... Ooooooh, corre que no se me trabe el juego Concha es más rápido que él, ¿no? No tenemos miedo a velocidad Toca el match Soy mariquita y que perro Che va a topcadillo Voy a pasar un oculero Ahí va No tengo salida aquí No mames, ¿en serio? No, mala vuelta No puedo salir Ah, qué... Aaaaaah Mmm... Ta madre Vale, vale, vale Gracias Me vas a ayudar perro Quiero sacar a otro pinche lado La llave... Está abierto por allá... Ah, es el balcón ese. Es uno de los violentos, ah, puto. Es que están encuadraditos, matan de un golpe. No sé por qué desconfíe usted, pero me da mala espina. La sangre marca para acá. Es muy creyente, perro. Nada más saben que el mundo va a arder y ahora sí creen en dios, eh, culegos. Otro. Otro, los dos. ¿No tienen contrabando, drogas? Se cambió de posición. Estás rezando mal, puños. Estoy haciendo un documental. El chavoteo está con madre. Soy testigo de Jehová. Ay, cabrón. El chavoteo está conmigo. Bueno, perdidos no están armados estos güeyes. Siempre tengan miedo de la gente desnuda. No, permiso. Vengo por una entrevista, señor. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que te llevará a la valla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que duele mucho El evangelio de Judas Ah no, entonces era esto No puedo creer que el Padre no se perda que te guste de manera de mierda La verdad es una escapatoria, si es la verdad tengo una escapatoria En la historia de que contar es que hay que poder ver los evangelios y el planeta del mundo entero Ok, entonces ya no me van a hacer daño Bueno El acceso te llevará a la salida principal El problema es que Por donde estaba el acceso No creo que tengan que ir por allá Me da chance de pasar Chido su cotorreo cabrones No puedo esperar mucha coherencia en el juego Pero al menos está entretenido No sé si es por acá, pero bueno Es momento de correr Genial, no es por acá No me veo No, no es por acá Perdón A ver si me vio Perdón Permiso Supongo que No Vamos Con permiso Me da la vuelta Tengo que recuperarme A ver Chingas que buen brazo No Vente Creo que es lo único desesperante Que no sabe si supiera ¿Para dónde tengo que correr todavía? El no saber Y tener que salir como imbécil ¿Está cabrón? Ok, aquí salí de acá Grabo tu muerte otra vez Se pone desde allá, ¿no? Salió de la izquierda Ahorita busco a ver si hay una puerta por ahí Salió de la izquierda Ahí estaba Perdí aquí más espacio No, no, no Quítate No hagas animación Uy, qué pinche cortes Che, va todo el necho verde Ok, ahí eso no se puede abrir Aquí es No mames Ah, no mames Estoy casi seguro que ahí era Bueno, ese no es donde correr Que tengo Ay, güey, como que agarró mucha velocidad aquí el cabrón Muy brindado Ah, sí No, no, no Sabía qué era aquí Che, va Bueno, si es que no se sale otro cabrón Y me estorbe el ascensor Tan, 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 tan Eh, pasé, ¿no? Creo que estoy bajando demasiado A ver, demasiado fácil A ver, demasiado fácil A ver, demasiado fácil